El establecimiento Apartamentos Wallace, situado en Valencia, a 700 metros del barrio del Carmen, ofrece wifi gratuita y aire acondicionado. La ciudad de las artes y las ciencias está a 2,4 kilómetros. Todos los alojamientos disponen de zona de estar, cocina equipada con nevera y microondas y baño privado con ducha. También incluyen ropa de cama y toallas. Además, el establecimiento cuenta con restaurante. El Parque Zoológico Biopark Valencia se encuentra a 3,1 kilómetros del apartamento Wallace. El aeropuerto de Valencia se halla a 9 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los